Installe y configure Internet of Things devices Installe y configure dispositivos de Internet de las cosas You will connect the computing and IoT devices to the home network All the IoT devices have been configured to work with rocker switches connected to the single board computer The IoT devices need to be connected to the home gateway and registered with the registration server Register.pka You already have an account with the registration server After the IoT devices are connected to the home network and registered with the registration server You will be able to control the IoT devices at the home or away from home using the registration server You will connect to the Internet of Things IoT A la red de la casa Los dispositivos de IoT han sido configurados para trabajar con los switches rocker conectados a una computadora en una placa simple SBC Los dispositivos IoT necesitan ser conectados a la puerta de enlace de la casa y registrados con el servidor de registro Register.pka Usted tiene actualmente una cuenta con el servidor de registro Después de que los dispositivos IoT están conectados a la red de la casa y registrados con el servidor de registro Usted será capaz de controlar los dispositivos en casa o fuera de casa usando el servidor de registro 3. Estableciendo la red de la casa Set up the wire network Instale la red cableada Connect any available Ethernet port on home switch To any available Ethernet port On home gateway Using a copper straight through cable Conectar cualquier puerto Fase Ethernet disponible en los switch de la casa A cualquier puerto de Ethernet De la puerta de enlace Usando un cable directo Straight through cable directo Any port, cualquier puerto, one Any port, cualquier puerto, one Ok Connect Fase Ethernet 0 port On PC to any available Fase Ethernet port On home switch Using a copper straight through cable Conecte un puerto Fase Ethernet 0 de la PC A cualquier puerto disponible Fase Ethernet de la switch de casa Usando un cable de cobre directo Fase Ethernet Any port, two, two, dos, cualquier puerto Click PC, desktop, IP configuration, select DHCP Haga clic en la PC Haga clic en la PC, escritorio, configuración de IP Seleccione DHCP Desktop, DHCP Ok Wait for the green Green LED Espero por el LED green Por el LED verde Ok Again De nuevo Static DHCP DHCP Successful Satisfactorio Setup de wireless network Configure la red inalámbrica Click home gateway Click config tab Click internet left panel Click en la puerta enlace Click en configuraciones Click en internet Config Internet Ok DHCP Under internet settings The home gateway will receive the settings from the ISP La puerta enlace de hogar recibirá las características desde el proveedor de servicios haciendo click en DHCP en los ajustes de internet DHCP Successful Satisfactorio Within home gateway click wireless dentro de la puerta enlace click en un alámbrico wireless Change the SSID to my home gateway Cambia la SSID My home gateway Change the authentication to WPA2PSKA Ok Cambia la autenticación a WPA2PSKA Cisco iot as the PSK passphrase Cisco iot for the password Cisco iot como el password Y Case sensitive Respecto en mayúsculas y minúsculas Ok Click laptop Close Cerrar Click a laptop Backstop Escritorio PC wireless Inalámbrico Connect tab En la tabla de la pestaña de conectar My home gateway network Ok Choose this Elija esta My home gateway Connect Conectar Password Cisco iot Ok Sensitive Respecto en mayúsculas y minúsculas en el password Connect Conectar Ok Close Cerrar No Co Eso es Ver Ok, you have successfully connected to the access point Ustedes ya conectados satisfactoriamente al punto de acceso Ok, look at these lines, the laptop, the laptop is connected to the gateway Ok, vea estos puntos, la laptop está conectada a esta porta de enlace Connect the IOD devices to the network Conectar los dispositivos IOT a la red IOD devices can be connected using wires or wireless Aquí los dispositivos IOT pueden ser conectados con cables o sin medios Connect the coffee pot Conectar la cafetera To any available faceternet port using a copper straight through cable Conectar la cafetera a cualquier dispositivo faceternet Usando el cable directo Soy 3 Click, coffee pot Hay click en la cafetera Config, configurar Faceternet Interface faceternet DHCP de HCP Ok, de nuevo, again, static DHCP Ok, ok, now is successful, ahora es satisfactorio Click, lamp, click en la lampara Click, config, click en configuración Wireless 0 Inalámbrica, wireless My home gateway as the SSID SSID My home gateway Ok WPA2 PSK WPA2 PSK Password Ok, DHCP for the IP configuration Ok, DHCP for IP configuration Ok, successful, satisfactorio Repeat, step C for sailing fan Repito el paso C Para el ventilar de techo Speedo Confirmar Config, setting, interface, wireless, my home ok the authentication dhcp dhcp successful satisfactorio interacting with IOD devices interactuando con los dispositivos IAT the IOD devices can be configured to be controlled directly with switches through a web interface los dispositivos IAT pueden ser configurados y controlados directamente con switches o a través de una interface web access the IOD devices locally acceda los dispositivos IAT localmente you can control the IOD devices directly by pressing alt and clicking device at the same time se puede controlar el dispositivo IAT directamente presionando alt o haciendo click en el dispositivo al mismo tiempo ok press alt click alt lamp ok a few times click alt más la lámpara unas cuantas veces alt click click one two three one two three ok how many settings does the lamp have what are the settings cuantas características tiene la lámpara y cuáles son esas características la lámpara tiene tres características apagado dim y prendido off dim on off dim on alt lamp switch a few times click 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 el switch de la lámpara muchas veces con alt ¿Cuántas características tiene el interruptor de la lampa y cuáles son? Tiene dos características, apagado y prendido Repito con el ventilador del techo y la cafetera Alt más click 1, 2, 3, 1, 2, 3 Ok, off Slow, faster Apagado, lento, rápido Ok, Alt más click On, off, on, off Prendido y apagado On and off Configure IOD devices for remote access Configure las dispositivas de Internet de las Cosas para acceso remoto To control the IOD devices remotely via web interface The devices need to be registered with a registration server Para controlar los dispositivos IoT remotamente con una interfaz de web Los dispositivos necesitan ser registrados con un servidor de registro LAMP, la lámpara Config, configuración Under the EOE server heading Click remote server Bajo la cabecera EOE Remote server Servidor remoto Ok Fill the spaces Llena los espacios Ok Click connect Conectar Repeat Steps For Sailing fan And coffee pot Repita los pasos para el Ventilador de techo Y la cafetera Acceso Acceso IOD devices remotely Accede A los dispositivos IoT remotamente Click Laptop Backstop, Escritoria WebRowset, Navidador Web Register.pka Go, Ir UserName, Admin Password, Admin Status of CoffeePod Start Aparado Turn On Lamp Enciende la lámpara Ok Click DIM Click DIM DIM Ok What Happened To Lamp In The Topology ¿Qué pasó con la lámpara En la topología? La lámpara se enciende En la característica de DIM What did you click to turn on the coffee pot from the laptop? Dando ahora click para encender la cafetera desde el laptop El botón de rectángulo rojo El rectángulo rojo El botón de rectángulo rojo ¿Qué pasa con el botón de rectángulo rojo? clic smartphone, clic en el smartphone desktop, el escritorio webbrowser, navegar web register.pka enter admin, admin sinjin ok high low off off on dim off off on 21, 21, 21 muchas gracias muchas gracias 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 gracias